El cielo de mi vida, me toca en el frente, me da siempre dinero en el corazón. Todo el amor, mi corazón, me está esperando mis sueños de luz. El cielo por salvar, mi corazón, me hará superar el cielo. El cielo por salvar, mi corazón, me hará superar el cielo.